Quien quiera un gobierno del Partido Popular, que vote al Partido Popular. Que no ande dando vueltas, que no se vuelva loco, que no miro a ver si voto a este porque este va a gobernar con este. Que no, que el que quiera un gobierno del Partido Popular, que vote al Partido Popular, que es el voto seguro, que es el voto directo, que es el voto eficaz, que es el único voto útil en Cantabria que sabemos para lo que va a servir. Es decir, agrupemos el voto, que nosotros esto ya lo hemos vivido, que nosotros sabemos qué pasa cuando nos dividimos o nos dispersamos. Agrupemos el voto en torno al único partido que va a ganar y que puede porque tiene muchísimas posibilidades reales de gobernar. Porque cualquier voto que no vaya al Partido Popular no solo es que estará perdido, probablemente sea un voto que no tenga ninguna representación, sino que servirá para apuntalar a Sánchez y su coalición con Revilla y con Podemos. Para eso es para lo que va a servir.